¿Qué tal amigos exploradores chidos? Hoy nos encontramos uno de los pueblos que tiene Nueva York pero lo más interesante que me llamó la atención es uno de sus transportes públicos es como un tren ligero, no es como está en la ciudad de Nueva York o en el centro de Nueva York y lo más interesante y lo más chido es que vas a utilizar el servicio sin pagar hasta que llegues hasta el final del recorrido, así que vamos a entrar para ver qué tan cierto es Es cierto, vamos entrando, no hay una caseta de pago, tienes que entrar y esperar hasta que llegue el tren ligero y lo que he visto aquí, que las estaciones son más limpios que las que usamos comúnmente en la ciudad de Nueva York ahora les muestro que no hay ni una sola basura, ni ratones, que en la ciudad de Nueva York está infestado de ratones y cucarachas Ahora aquí es donde ponemos a prueba que en la ciudad hay menos respeto por guardar o poner la basura en su lugar que en un pueblo como en este caso los lugares públicos son más limpios que en la ciudad solo para compararlo vamos a tomar el tren ligero hasta llegar en la ciudad de Nueva York para que vean exactamente cómo está el tren de aquí, de un pueblo como está en el centro de Nueva York y realmente pues allá sí apestan, no es porque esté hablando mal de la ciudad pero sí realmente está así aquí se respira aire fresco, aire limpio cuando lleguemos a la ciudad de Nueva York ustedes mismos van a comparar cómo están de sucios las estaciones, de los trenes a comparación de un pueblo de State Island que sí realmente están limpios amigos llegó el momento de abordar el tren ligero así que vayamos a la gran ciudad acompáñenme en esta aventura hemos llegado al final del recorrido como ven es totalmente diferente como los otros trenes y vamos a ver la salida si realmente se paga como dicen porque como vimos en la entrada no te cobran cuánto cuesta el viaje porque realmente no lo sé y si la salida realmente se paga ahora sí, ya salimos si tú te bajas una parada antes pues realmente vas a tener un viaje gratis pero solo tienes que caminar como no sé cuántas cuadras para llegar a la estación del ferry ahora que hemos dado un viaje completo de la isla vamos a tomar el ferry para que podamos llegar a la isla de Manhattan como ya todos sabemos para tomar el ferry pues es totalmente gratis llegó el momento de abordar el barco o el ferry como lo conozcan ustedes y vamos para allá ahora si llegó el momento de navegar en las dos islas de State Island y Manhattan y seguimos nuestro recorrido este viaje si realmente fue muy largo pero valió la pena por fin ya estamos en tierra firme como vieron el ferry o el barco venía a todo vapor así que llegamos muy rápido, nos tomamos de tiempo como media hora de isla a isla ahora toca ir a buscar el tren de Manhattan para ver cómo realmente está y hacer una comparación del tren del pueblo de State Island y de Manhattan así que si seguimos con esta aventura al estar aquí en Manhattan lo primero que se hace es que tienes que pagar tu pase al usar el tren así que aquí no tienes que esperar pagar hasta el final, no, cada estación tienes que pagar tu pase para que puedas abordar aquí pues ya empieza a oler un poco feo las estaciones de tren aquí es un poco menos porque estamos en Manhattan donde está más o menos limpio esta aventura hemos recorrido una gran parte de State Island Manhattan y una parte de Bronx y hasta aquí terminamos con esta aventura no olviden compartir, suscribirse, comentar y darle like y nos vemos en el siguiente vídeo adiós i Gracias por ver el video.